¡Upa! ¡Upa! ¡Super potro! ¡Potro! ¡Potro! ¡Puepajero! ¡Sa! ¡Sa! ¡Ay, buen sabor! Dice el ilegal, pero a mí me importa amar Que no se metan conmigo porque les parto su madre Ellos ponen la frontera para yo poder brincar Si ya la etiqueta es de celo, hay cuarta que no se barca El sol no tiene fronteras, ni el aire, ni el agua Y a mí que sus pinches bardas y jingos de la chingada Ya me voy pa'l otro lado, chiquita no me entretengas Ahí te mandaré unos verdes pa' que a mis hijos mantengas Ya me voy pa'l otro lado, pa' ser un pinche mojado Pero el más trabajado y el chingón del otro lado ¡Oy y el más! ¡Super potro! ¡Potro! 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 ¡Eh, portareje! ¡ Vinre el sabor! ¡Galor! ¡Bajos! ¡Bajos! Me dicen el ilegal que quiere chicar la mira Pues ya me quieres sacar, por no ser hijo de gringa Y antes no estaba muerto, solo estaba trabajando Y ya no me estoy chingando porque los anda madreando Ya me voy pa'l otro lado, chiquita no me entretenga Ahí te mandaré unos verdes pa' que a mis hijos mantenga Ya me voy pa'l otro lado, pa' ser un pinche mojado Pero el más trabajado y el chingón del otro lado ¡Upa! ¡Ese es el sabor! ¡Uper! ¡Pombo! 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 ¡Oye esto, pipis! ¡Pombo! 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 ¡Pombo!